Abra el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa' arrancar Esquiva el tico y a la combi pa' empezar Boom crash, zipsam boy, pim pam, andá toda la bim bam Boom crash, zipsam boy, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato y a tu vieja Prepara tu canchita, va a gozar Machinga el pollo, Wendy, queca, Tony, Gonzalete Están apuraditos de empezar Ui, ua, anda al baño mientras puedas Ui, ua, patacán va a comenzar Hola, yo soy Machín Y yo soy Wendy Janet Yo soy un triunfador Y yo soy la esposa del Machín, chin, chin, machín, chin, chin Ha llegado ya la hora, unas chambas de buscar Machín, chin, chin, machín, chin, chin En la retro y ya no hay nada, debes ir a trabajar Me voy a buscar trabajo, mi amor Es lo que estoy esperando, mi amor Vendré con buenas noticias, mi amor Apura que me hago vieja, mi soy Ya voy, no te desesperes, bum bum Es que siempre me floreas, gribón Ahora estoy decidido, primor Entonces cambio de ritmo, mi amor Mi esposo es un ganador Se va a buscar trabajo En que se convertirá Seré un doctor Seré aviador Seré aviador Político o contador Yo no sé lo que seré Pero algo conseguiré Seguiré Yo no sé lo que harás Pero platita traerás Aquí ¡Yay! ¡Yay! ¡Se fue a buscar trabajo! ¡Se fue a buscar trabajo! ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay, qué paja! ¡Debe ser ser hombre y trabajar! ¡Ay, qué lindo! ¿Te imaginas? ¡Ay, qué lindo! ¡Oye! Me voy a mi trabajo, ¿ya? No me esperes porque no vuelvo nunca, mañás Llámame cualquier cosa a mi despacho Ay, no me esperes porque de repente no vengo jamás Porque tengo una reunión con mis socios ¡Ay! ¡Qué paja! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Ay, se me rebalza la emoción a forro Que estoy sintiendo en mi corazón! ¡Cara de cuáquer! ¡Cara de cuáquer! ¡Ay, hola, Kequi! ¡Ay, hola, Kequi! ¿Sabes qué cosita te voy a decir? ¡No hay papel higiénico en el baño! ¡He tenido que coger una toalla de manos de Machín para limpiarme el zangón! ¡Ah, sí! ¡He tenido que coger la toalla y pasarla por abajo y limpiarme la zangón! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Se me ha quedado pegada una pipita de oro! ¡Dios mío! ¡Qué clase de pensión es esta! Pero, Kequi, ¿sabe qué? Ya no tienes de qué preocuparte, Kequi. ¿Es por qué? ¿Por qué sabe qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Machín? ¡Sí! ¡Machín se ha ido a buscar un trabajo! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste tu casa? ¿Escuchaste, vieja? ¡Un trabajo! ¡Me orino, me orino! ¡Me orino, me orino! ¡Ahí está que cae, Risha! ¡Wendy! ¿Un trabajo? ¡Sí! ¡Ay, no me hagas reír, que se me claquele el cachafash, por favor! ¿Pero, Kequi, de verdad? ¿Por qué sabes qué? Hoy día lo miré y sí, sí va a conseguir un trabajo porque ahora sí, sí tiene ganas de conseguir un trabajo, Kequi. ¿Ahora sí? Ahora sí, pues. No como ese millón de veces que tú le has visto que sale a buscar trabajo en todos los capítulos, que tú ni siquiera sabes en qué trabaja, ni siquiera nosotros sabemos en qué trabaja. ¡Ni él sabe! ¡Ni él sabe! ¡Ni él sabe! ¿Sabes qué? Ahora sí voy a trabajar. ¡Me traigo mejor, Kequi! Sí, claro, claro. ¿Te imaginas que consigue algo muy importante? ¡Uy, sí, sí! ¡Claro, claro! ¡Kequi! ¿Sí? ¿Te imaginas si cuando reerece viene convertido en... en cirujano? ¡O en juez! ¡O en presidente! ¡Kequi, presidente! ¡Igual! ¡Voy a ser la primera dama! ¡Voy a ser Keiko Wendy! ¡Qué ropa me voy a poner! ¡Sí, sí, presidente! ¡Presi, me orino! ¡Me orino! ¡Me orino! ¡Presidente! ¡Wendy, Wendy! ¡Wendy, amiga! ¿Qué? ¡Permite decirme una cosita, por favor! ¡Machín! ¡Machín no puede ser presidente! ¿Qué? ¡No, no! ¡O sea, cualquier persona del planeta puede ser presidente! ¿Sí? ¡Una persona de África! ¿De África? ¡Un checo! ¡Un checo! ¡Un japonés! ¡Un japonés puede ser presidente! ¡Cualquier persona! ¡Menos una! ¿Quién? ¡Machín! ¡Machín jamás! ¡Jamás va a ser presidente! ¿Entiende? ¡Es más! ¡No le van a dar trabajo! ¡No le van a dar trabajo! ¡Mira! ¡Hasta a ti te darían un trabajo en vez de Machín! ¡Machín! ¡Queca! 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 ¿Cómo has dicho eso? ¡Queca! ¡Queca! ¡Me voy a contar! ¡Mami! ¿Cómo se te ocurre decirme eso? ¿Qué pasa? ¡Quequi! ¡Yo no puedo trabajar! ¡Yo no soy hombre, Quequi! ¡Yo no soy hombre! ¡Solamente los hombres trabajan, Queca! ¿Por qué me dices así? ¿Qué? ¿Qué cosa estás diciendo? ¿Y en la tachasamba? ¿Qué cosa? ¡Pero, Quequi! ¡Yo soy mujer! ¡Y las mujeres no trabajan! ¡Diosito dijo que el hombre sea el que trabaja! ¡Así me dijo ayer Diosito y hablé anoche! ¡Quequi! ¡Tú nunca viste a la familia Ingalls! ¡No! ¡Yo soy Caroline! ¡Y yo soy Laura! ¡Yo soy Laura! ¡Pero eso no tiene nada que ver! ¡Déjame decirte una cosa, Windy! ¡Las mujeres de hoy en día trabajan, señorita! ¡No! ¡Ya! ¿Por qué sabe qué cosa? ¡Yo no soy de esas mujeres que salen a la calle ya! ¡Ah! ¡Yo no soy de esas que trabajan ya, Quequi! ¡Yo soy diferente! ¡Queca! ¿Tú sabes lo que pasaría si yo trabajara? ¡Ah, no! ¿Qué pasaría? ¿Sabes qué pasaría, Quequi? ¡Yo te voy a decir qué pasaría! ¡Yo te voy a decir qué pasaría! ¿Sabes qué cosa? ¿Qué? ¡Tendría que salir a la calle, Quequi! ¿Ya? ¡Y conocería un montón de hombres, Quequi! ¡Un montón de gente! ¡Tendría muchos amigos! ¡Me iría a almorzar donde me dé la gana! ¡Tendría un sueldazo! ¡Claro! ¡Ya me compraría mi Montero Roja! ¡De hecho! ¡Tendría mis dos labradores de dos colores diferentes! ¡Tendría mi celular Nokia! ¡Quequi! ¡Ese sería el fin! ¡Porque ya no necesitaría machín y me tendría que divorciar! ¡Se acabaría mi vida, Quequi! ¡Oh, Wendy! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Hay unas mujeres! ¡Montones de mujeres que trabajan! ¡Que te están mirando en ese momento, Wendy! ¡Dime una cosita, por favor! ¿Qué cosa? ¿Es que no te gustaría ser, acaso, una mujer moderna? ¡Quequi! ¡Me he mirado bien! ¿He visto mi look que me han hecho? ¿Cómo voy a ser una mujer moderna? ¡Es que, Quequi! ¡No te pases tan fácil! ¡No, Wendy! Permítame decirte una cosita, mira, mira. Si tú trabajas, Wendy, si tú trabajas, vas a poder ayudar en la triste y depresiva economía de tu casa. ¡Claro que sí! Apoyarías a Machín en esta dura tarea. Y cuando pongas tus chivilines en la casa, podrías dar tu propia opinión. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¡Para sentirte una mujer realizada, Wendy! ¡Claro que sí! Mira, ya no tendríamos que estarle pediendo plata a Machín para comprarnos una mimosa y partirla por la mitad y repartirlas entre las dos. ¿Sí? ¡Claro que sí, Wendy! Además, no es por ofenderte, querida amiga, pero podrías tener conversaciones interesantes, porque es que la verdad es que ya estamos aburridos de tus temas. ¡Uy! Dice en la novela que se chifó con el otro. ¡Ah! ¿De cuánto sube el pollo? ¿Cómo dices? ¡Ay, a cuánto sube el pollo! ¡Apáltate que ya lo ves! ¿Lo ves? Eso es triste. ¡Ay, que voy a cocinar hoy día! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Qué tri! ¡Qué infeliz es tu vida, amiga! Mira, la verdad es que con todos estos temas serás una mujer, Wendy, por primera vez interesante. ¡Ay, eso me ha sonado bien chavere! ¡Eso me ha sonado bien! A ver, cuéntame más sobre ese tema. ¿Lo interesante? ¡Ya, ya, ya! La verdad es que si tú fueras una mujer interesante, emprendedora, así activa, ¿no es cierto? ¡Sí, sí! Todos nos sentiremos muy orgullosos de ti, Wendy. ¡Sí, el Perú también! ¡Ah! Y el público también, ¿no es cierto? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¡Qué lindo! Y lo más importante, Wendy, podrías comprarte lo que te da la regalada gana. Todas las cositas lindas con las que siempre soñaste, amiga. ¡Ay! ¿Cualquier cosa? ¡Lo que te dé la gana! ¡Lo que yo quiera! ¡Pide tu mamás! ¡Cualquier cosa! Ya, me voy a arriesgar harto. A ver, arríjate. ¡Ay, yo sé! ¿Qué? ¿Qué? Podría comprarme un cuaderno loro rayado de 50 hojas. ¡Un borrador de esos azules con rojo! ¡Galleta Chaplin a forro! ¡Ay, no! ¿Sabes qué me compraría yo, amiga? ¿Eh? Me compraría un perfume que vence. ¡Ay! ¡Un agua de Colonia Jambals! ¡Ay! ¡Unas cremas Lancome! ¡Una vaselina Landers! ¡Un wetsuit nuevo! ¡Una champita Chapetex! ¡Una casita en pulpos! ¡Ay! Podría pasar un fin de semana entero en el club Los Pajaritos Verdes de Chosica. ¡Ay, Jethi! ¡Amiga! ¡Jethi! ¡Amiga! ¡Amiga mía! ¡Necesitamos ese trabajo! ¡Urgentemente! ¡Ya, yo voy! ¡Ya voy a buscar trabajo! ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¡Cruza todos tus dedos! ¡Eso de lo que tienes en el espalda que nadie conoce! ¡Ustedes a mí crucen sus dedos! ¡Me voy a buscar trabajo! ¡Yo! ¡Corre, amiga! ¡Corre a buscar un trabajo! ¡Uy, Dios mío! ¡Y esta rubia Celestina! ¡Ah! ¡Esta Barbie peruana! ¡Va a ser mantenida por su amiga! ¡Qué felicidad! ¡Muñeca! ¡Muñequito! ¡Muñequito! ¡Benny Gil! ¡Tortuga morfa! ¡Oh, amigo! ¡Muñeca! 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 ¡Por fin! ¡Por fin voy a conseguir mi objetivo en esta chistosa teleserie humorística! ¡Y yo también, muñeco! ¡Muñequita! ¡¿Qué cosita?! ¡A que no sabes lo que tengo acá! ¡¿Qué cosa es?! ¿Qué cosa es?! ¡Aquí está el ampay del año, muñe muñe! ¡¿Qué ampay?! ¡Dios santo! ¡Se me caen los cebos! ¡¿A quién ampayaste?! ¡Ahí está! ¿A quién ampayaste? ¡Ahí está! ¿A quién, a quién? ¡A Machín, Viruta! ¡A Machín! ¡Al Viruta! ¿A Machín? ¡Lo tengo ampayadaso! ¡¿A Machín?! ¡Claro! ¡Ya lo ampayé! ¡No te creo! ¡Claro! ¡Qué cosa! ¡La de ocho! ¡La de ocho milímetros! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Cuéntame, cuéntame! ¡¿Qué cosa?! ¡Mira, lo ampayé saliendo del Tobara! ¡Del Tobara! ¡Del Mocambo! ¡Del Mocambo! ¡Se había chupado dos joncas! ¡Salió tambaleándose en evidente estado de ebriedad! ¡No! ¡No vi! ¡No! ¡Cuatro ruflas! ¡Su camino! ¡Una con una se detuvo! ¡No te creo! ¡Le miraba ahí! ¡No! ¡La entreté! ¡Le miraba la entreté! ¡No! ¡Ahí está! ¡Eso le miraba! ¡Ay, sí! ¡Después se habrán ido al flecha verde! ¡Claro! ¡Todo lo he visto! ¡Todo lo has visto! ¡Todo lo has visto! ¡Por favor! ¡Mira con tus cebozos ojos! ¡Ah, sí! ¡Saca tu conclusión! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Confirmadísimo, ¿no? ¡Confirmado! ¡Pero mira tú con tu ojo cebozo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Metiéndole el... ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Es evidente! ¡Es una veleta! ¡Claro! ¡Es que yo no veo nada ahí! ¿Cómo que no ven? ¡Ahí está! ¡Clarísimo! ¡Claro! ¡Sí! ¡Le para sacando la vuelta! ¡Le para sacando... ¡Le para sacando la vuelta! ¡No te has dado cuenta! ¡Con la maquilladora del canal! ¡Con la de mi isla! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo único que he visto yo ahí en el video ese, ¿eh? Es a Machín cambiando un dólar cincuenta con una cambista de Barranco. ¡Eso lo único que he visto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Por qué hablas mal de la gente si no confirma las cosas? Arturito, Arturito. Tranquilízate. Sí, yo he hecho ese video. Sí. Yo he hecho ese video con mucha malicia. ¿Ya? Con mucha maldad. Ya. Me he inscrito en el curso ese que dicta Magali. ¿Eh? Maldad básica 1. En ese curso me he inscrito. Ya. ¡Claro! Ney es el que cobra, es el tesorero. ¡No! ¡Claro! Gasú es el que borra la pizarra. ¡No! Yo he inscrito en ese curso. Lo he hecho con mucha maldad mi video. Sí, sí, sí. Ya, ya. Pero tú ves una cosita, ya. Tú ves una cosita jirafa enana. Déjame decirte que ese no es un chisme confirmado. Cuando tengas un chisme verdadero, vas y me buscas a mi botella. ¿Te quedó claro? ¿Ah? Porque sabes qué cosita. Yo sí tengo un motivo para ser feliz. ¿A que sí? Muñeca. Muñeca, no me digas. ¿Qué? Graña y Montero aceptaron reconstruirte el cacharro. No. No, muñeco. Todavía no. Todavía no. Algo mejor que eso. ¿Qué cosa, muñeca? Desaparecieron los espejos en la jato. Ya no te puedes ver así. No, 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 no. ¿Qué pasó? Wendy consiguió un trabajo y va a mantenerme. Soy una genio. Rubia, por cierto. Adiós. ¿Wendy consiguió un trabajo? ¡Wendy consiguió un trabajo! Entonces eso de Lampay ya no lo necesito. Claro que lo voy a necesitar. Si la otra va a salir a trabajar a la calle, claro. Debe ser porque algo le pica. Algo está buscando afuera en la calle. Algo debe estar necesitando, ¿no? Cuando se va a buscar trabajo en la calle. Querrá relacionarse más con otro tipo de personas. Así se ve. A esos moños que tienen los zapatos. Bueno. Aguente. Ahora sí, señito. Confirmado. Saquen a sus hijos del sillón. Porque en este capítulo me chifo a la moñuda. Y esto sí es confirmado. Maldición. ¿A qué hora ha llegado un pezuño? Ya me muero de ganas de contarle que es su mujercita, ¿eh? La que él cree que es amnegadita. Sé de buscar trabajo en la calle. ¿Qué estará buscando en la calle que no tiene acá, eh? Señitos. 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 ¿Por casualidad no han visto un muchacho que calza menos de 34 una patita de ese tamaño? Es uno que tiene cuerpo de sapo inflado. ¿No? Uno que le han hecho unos cortes transversales así que no tiene hombro. Le rellenan con algodón. Un momentito para que parezca que tiene... Para que parezca ganlán. Pero... Johnny, te encontré. Lo encontré. Es él. Johnny, dime una cosa. ¿Llegó Wendy? No, todavía no ha llegado Cinture Terma. Todavía no ha llegado. ¡Oh, Dios mío! Es que tiene que llegar antes que Machín. ¿No es cierto? Para entonces planear bien. ¿Cómo decirle una noticia al Chusco sin que hayan problemas? Claro. Eso es lo que hay que planear. Ella lo que está haciendo es planeando en la calle. ¿Qué pasa? A ti ni se te ocurra decir nada sobre el trabajo de Wendy. ¿Entendiste? ¿Qué cosa voy a decir? ¿Qué cosa qué? ¿Qué cosa qué? ¿Qué cosa qué? ¿Acaso yo he dicho que tú pesas lo mismo que un transatlante? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué se demora tanto, Wendy? ¡Ahí está Machín! ¡Oh, Dios mío! ¡Los orines! ¡Se me salen los orines! No se te ocurra decir ni una palabra sobre el trabajo de Wendy. ¿Entendiste? ¿Tú crees que voy a estar tiempo para trabajar hablando de la gente? ¡Te voy a estar chequeando! ¡Ya llegué! No sabe lo que tengo que contarle. ¡No sabe lo mismo! ¡No se importa lo mismo! Lo que yo tengo que contarte es peor. ¡No sabe lo mismo! ¡No me importa! Tengo que contárselo a Wendy primero. ¡Wendy! 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 ¿Dónde está la Wendy? ¿Dónde está? ¡Wendy! Justamente de Wendy es quien te quiere hablar. No sabes lo que ha hecho. No, está desatada. Está desatada, Wendy. Claro. No sabes lo que es con su moño. Eso tiene una cara de mosca muerta. ¿Qué estás hablando de mi Wendy? ¡Eh! Un momentito, un momentito. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir de Wendy? ¿Qué cosa quiere decir de Wendy? ¿Wendy? ¿Wendy? Este machín. Ha salido un ratitito ese chiquitito, chiquititito. ¿Ah, no está? No está, pero ya viene, pero ya viene. Sí, había que estar haciendo en la calle también. ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Silencio! ¡No! ¡Are! ¡Ajo! ¡Puta! ¡Silencio! En vista que no está Wendy, se los cuento a ustedes. ¡Ay! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! Es tan interesante todo lo que nos tiene que contar. Toma a 150. ¡Ay, gracias! Toma mejor a 300. Bueno, le cuento. De que le cuente ahorita, también le puedo contar en otro momento. Yo sé lo que está pasando. ¡Cállate, que voy a hablar! Ahora sí. Bueno, yo puedo hablar en otro momento. Total, el que río último ríe mejor. Yo voy a reír mejor. ¡Cállate la boca, Percy Rojas! ¡Cállate! ¡Cállate! Ahora sí, ahora sí. A ver, a ver. ¡Conseguí un trabajazo! ¡Dios! ¡Un trabajazo, machín! ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. ¡Felicitaciones! Disculpe, Caio. Disculpe, Caio. Y una cosita. ¿Trabajo de qué se puede saber? Sí, se puede saber. A ver, sí, sí. Voy a ser... ¡Chófer de combi! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tumbo de escenografía! ¿Qué? ¡Chó... ¡Chófer de combi! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chófer de combi! Oye, más respeto, más respeto. Así es. Voy a ser chófer de combi. ¿Qué? Y más respeto porque te echan corito y el bolquete, ¿ah? Oye, seré un bolquete, pero no soy chófer de combi. ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a ser chófer de combi? ¡Qué asco! Vivir dentro de una casa con un chófer de combi. ¡De combi! ¡Ah! ¡Ya! ¡No, no! ¡Me revento! ¡Me revento! ¿Cómo vas a ser chófer? ¿Cómo vas a ser chófer de combi? ¿Cómo vas a ser chófer de combi? ¡Escúchame! 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 ¡No! ¡No! ¡No puedes ser chófer de combi! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los peores conductores que hay en este país son justamente los chóferes de combi, ¿sí o no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me hagas reír, no me hagas reír! ¡No, no, no! ¡Mira quién habla! ¿Qué pasa? Mira, ¿no te has visto el espejo? No creo. No creo que te puedas ver porque no entras. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres una mujer! ¡Claro que sí! ¡Bien servidita! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú eres una mujer! ¡Ella es una mujer! ¡Y las mujeres son las peores conductoras del país! ¡No! ¡Escuchaste, vieja! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Deja de manejar, pues vieja! ¡Deja de manejar! ¡Qué cosa! ¿Cómo que las veo? ¡Así es! ¡Las peores conductoras! ¡Yo no entiendo! ¡Yo no entiendo cómo le pueden dar brevete a las mujeres! ¡Si lo único que saben manejar son las hornillas! ¡Pero para cocinar! ¡Deberían quedarse en su casa! ¡Are! ¡Ajo! ¡Esta! ¡Oye! ¿Y los hombres qué? ¿Los hombres qué? ¿Y los hombres qué? ¡Ave! ¿Y los hombres qué cosa? ¡Ah! ¡Manejando con el celular en la mano! ¡Oye, flaca! ¡Yo te recojo! ¡Sí, flaquita! ¿Que no? ¿Sí o no? ¡Tú también, chancho! ¡Tú también, chancho! ¡Para que vea! ¡Para que vea! ¡Que con una mano es suficiente manejar! ¡Qué cosa! ¡Sí! ¡Déjame decirte que los peores conductores son los hombres! ¡Son las mujeres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Tú vieja! ¡La tuya! ¡Ay! ¡Chochera, Viruta! ¡No sabes lo que tengo que contarte! ¿Sí? ¡Tu mujercita! ¡Sí! ¡Tu mujercita, la Wendy! ¿Qué tiene mi mujercita? ¡Habla de una vez! ¡Tu mujercita, la Wendy, ha salido a la calle a buscar trabajo! ¡Ay, ya! ¡Qué lindo! ¿Qué ha dicho? ¿Te ha salido a buscar trabajo a la calle? Seguramente donde unos estibadores ¡Cállate la boca! Oye, ¿qué va a hacer mi mujer? ¡A trabajar! ¡Por favor, Wendy! ¡Salir a la calle! ¡Que se cae la loca! ¡Para chapando! ¡Para chapando con Coupé! ¡Para chapando con Coupé! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Ah, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí, lo conseguí! ¡Ah! ¿Trabajo de qué? ¡Voy a ser mujer policía! ¡No! ¡No! ¡No vas a trabajar y se acabó! ¡Pues machín! ¡Por favor! ¡Yo quiero trabajar! ¡No! ¡Te lo suplico! ¡Por favor! ¡No trabajar! ¡Pues! ¡No! ¡No! ¡Tú eres la mujer! ¡Yo soy el hombre! ¡Yo soy el que trabaja y se acabó! ¡Pero ya puede! ¡Por favor! ¡Bien hecho! ¡No! ¿Me entiendes? ¡No vas a trabajar! ¡Vámosle a tergente y lava esa vergüenza! ¡Oye! ¡No voy a lavar ninguna vergüenza porque ¿sabes qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Yo soy una mujer recontra moderna! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Y de policía, menos! ¿Me entiendes? ¡Menos! Voy a ser policía porque ¿sabes qué cosa? ¡Voy a servir a la sociedad! ¿A servir a la sociedad? ¡La única persona que tiene que servir es a mí! ¡Así que anda, servime mi comida! ¿Sabes qué eres? ¡Eres un egoísta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy un egoísta! ¿Y sabes lo que vas a hacer en este instante? ¡Te vas a tu trabajo y le vas a decir ¡renuncio! ¡Jamás! Porque ¿sabes qué cosa? ¡Yo voy a ser la mejor policía que hay en el Perú! ¡Ven aquí, chao! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Baja! ¡Cuento! ¿Cuento hasta tres? ¿Wendy? ¿Cuento hasta diez? ¿Cuento hasta cien? ¡Ya! ¡Ya! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Vas a ser mujer policía! ¡Solo espero que su sueldo no sea más que el mío! ¡Porque ahí sí que no lo voy a soportar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Ya ha llegado! ¡Ha llegado la hora! ¡Tengo que ir a trabajar y empiezo mi turno! ¡Soy chofer de combi! ¡Hay que transformarse! ¡Oh! ¡Pero no puedo trabajar! ¡Necesito un ayudante! ¡Claro! ¡Necesito cobrador! ¿A quién puede ser? ¿Toni? ¡No! ¿Queca? ¡No entra! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡El Curita! ¡Curita! ¡Pirabia! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Curita? ¿Ampay? ¿Ampay? Curita, escúchame, escúchame. ¿Para qué me necesitas? Te llamo porque quiero proponerte un... un negocio. ¿Un negocio? ¡Excelente! ¡Business! ¡Money! ¡Money! Pero no es lo que te imaginas, ya no es, ¿no? Escúchame, Curita, Curita. He conseguido un trabajo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ser chofer de combi. ¡Qué lindo! ¡Ah! Y entonces necesito un ayudante, digamos que un... un cobrador, ¿me entiendes? Necesito una persona que sea... que sea recontra mosca, que sea... que tenga harta labia, que sea así... entrador, recontra patero, un pata con mucha calle, con mucha... Olvídalo, olvídalo. Lo necesito otra persona. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Dame una oportunidad, si yo puedo hacer... Mirame, mirame, mirame. Si yo tengo el look de cobrador, pero de Noruega, pero es que es cobrador, hombre, carajo, qué cosa. No, no, pero si... Curita, 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 ¿estás seguro? Sí. ¿Sí? Sí, mira, mira, mira. Te voy a hacer una demostración. A ver... Lola, lo baja, Lola, lo baja. ¡Vamos, hechido! Sube, Fraquita, sube. ¿Qué? Ahí, ahí están cuatro, choceras, no seas abusivo, estamos trabajando, tengo que pagar, ¿qué pasa? Está bonito, está bonito, está bonito. Entonces, en este momento, te nombro mi cobrador oficial. ¡Che! ¡Bueno, tío! ¡Che! A ver, vámonos, vámonos. ¡Listo! Lleva. ¡Entra, entra! ¡Aquí a la derecha! ¡Aquí a la derecha! ¡Libre, libre! ¡Ya! ¡Párense! ¡Nadie pasa! ¡Pase! 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 ¡Párate! ¡Párate! ¿Qué estás diciendo? ¡Pase, señora! ¡Pase, perrito! ¡Pase, tranquilo! ¡Párate! Cosita rica, cosita rica. ¿Está otra vez fumando chancaca? No, ya me pagaron. Ya te pagaron. Oye, ¿sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa también? Estoy practicando, pero es mi trabajo de policía. Ah, ya. Y cuéntame una cosita. ¿Qué? ¿Tu marido qué piensa? ¿Está feliz por ti tu marido o no? ¿Ah? ¡No! Me chingí que molesto. Si es que también con el marido que te has conseguido, también más machista que los diablos. Ese hombre solamente piensa en él. ¡Claro! ¿Sí, no? ¡Pero claro! Si fuera y fuera, te tendría encerrada todo el día calata metida en una olla viviendo en la cocina ahí, amarrada. ¿Y así te he dicho? El otro día me dijo el martes. ¡Claro! ¡Pero claro! ¿Qué me ha dicho? ¿Y sabe qué cosa me ha dicho a mí? A mí me dijo que yo no podía trabajar porque las mujeres no trabajan. ¿Ya ves? Así me ha dicho. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Una mentalidad obsoleta medieval. ¡Claro! Yo estoy feliz por ti, China. Sigue nomás. ¡Claro! ¡Claro! Lo que pasa es que yo tengo la mente abierta. ¿Entiendes? Yo soy diferente a él. Distinto a él. Yo siempre he creído que la mujer es casi tan inteligente como el hombre. ¡Claro! 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 No es una cosita de nada que puedes vilipendiar, ¿no? ¡Tono! Yo no sabía que pensabas así. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué cosita rica! ¡Qué cosa! ¡Ya! Ya que estamos así, ¿qué te parece si celebramos tu chamba de tomba? ¡Ya! Entonces, ¿por qué no te vas poniendo tu uniforme? ¡Ajá! Te meto una papeleta y me vas tocando el pitito, ¿ah? ¡Pipipi! ¡Pipipi! ¡Toni! 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 ¿Sabes qué cosa eres? ¿Sabes qué cosa eres, Tony? ¡Eres un cochino! ¡Eres un cochino! ¡Eres un cochino! Espera, espera. Antes del insulto. Vamos a advertir al público que lo que vamos a hacer es el triadoga. ¿Se acuerdan de la temporada pasada? Sí, sí, la temporada pasada. Es ese de los insultos. ¡Ya vamos a hacerlo! ¡Ya! ¿Sabes qué cosa eres? ¿Qué cosa? ¿Eres un ojo? ¿Ojo? De... ¡Ojo de mírame! Bien. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya está! ¡De confite de maní que no tiene dulce! ¡Ojo de confite de maní que no tiene dulce! ¡Vamos otro! ¡Ya, ya! ¡Otro se acaba la serie! ¡Vamos rápido! ¡Eso! ¿Rodillas? ¿De ese? ¡Vamos! 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 ¡Esto! Espérate, espérate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Se nació. ¡Vamos! ¡De queso pasado! ¡Que nadie se lo come porque apesta a queso pasado! ¡De queso pasado! ¡Que nadie se lo come porque apesta a queso pasado! ¡Eso es! Mira, te voy a dar una misión muy, muy loca Ya, mira, mira, escúchame esta Quédate calata Agarras bastante goma David Te la echas en el cuerpo Y con pepitas de granadilla Te haces una chompa Acá te embadurnas Y también con la misma goma te pegas una barba De cáscaras de mandarina Te vas al set de Don Pedrito Te lo chapas Y le dices cusí, cusá Cuando vengas, pobre de ti Cuando vengas acá Vienes acá y yo te voy a regalar una corona ¿De perlas? No, de fresa ¡Coronita de fresa! Que vea la tapita que tiene la parte de la fresa Claro, que los huequitos se han recolidado No, no puedo ir, Tony ¿Por qué? Porque ahorita no me puedo divertir Porque sabes que tengo que ir en mi entrenamiento de la policía Que se me hace tarde ¡Chao! Esta es una mamerta, yo siempre le he dicho Que horriblemente heruta ¡Chao! 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 Maldición, ahora todo está peor que nunca Wendy consiguió chamba como policía de tránsito Entonces ahora se pasa todo el día en la calle Poniendo papeletas, conversando con un montón de hombres Y lo que es peor, enfundada en esos pantaloncitos que se ponen las tombas Y trepada encima de su Harley Davidson grandaza ¡Oh! ¡Pero qué paparolo he sido! ¡Claro! Machín, él es chofer de combi Y Wendy, ella es policía de tránsito La dupla perfecta para que se saquen el ancho ¡Alucinante, Johnny! Dime una cosa, ¿estás llorando? ¿Estás riendo? ¿O estás rebotando? ¿Qué te pasa? No, muñeca, este, se me atracó el cuacuá ¡El cuacuá! Se me atracó el cuacuá ¡Se trae el cuacuá! Sí, 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 ya nos vemos, riquitoso ¡Chao! ¡Dios mío! ¡Qué loco este chico! Se le atracó el cuacuá, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué me importa? Lo que a mí me importa es que mi amiga va a venir en este momento ¡En este momento! Te gusta, ¿verdad? Te gusta y me deseas, ¿verdad? ¡Dios mío! ¿Ya la habrán pagado? ¡Kequi! ¡Kequi! ¡Mira, Kequi! ¡Mira! ¡Mira, Kequi! ¡Kequi! ¡Kequi, mírame! ¡Mírame, Kequi! ¡Kequi, mírame, Kequi! ¡Kequi! ¿Te gusta mi uniforme? ¡Qué alucinante! ¿Viste, chancho? ¿Viste? A ver, a ver, mira Yo me voy a sentar acá, ¿ya? Yo me voy a sentar aquí Guachano se va a poner ahí Y tú vas a modelar Date una vuelta, por favor ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo marcho para atrás también! ¿Qué? ¿Qué has visto? Tengo mi pistola aquí aquí Mira, mi pito, mira ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, Kequi ¿Te inspira respeto o no? ¡Ah, su madre! ¡Claro que me inspira respeto! ¿Estás, ¿sabes qué? ¿Qué? Igualita la guardia Serafina La guardia Serafina La guardia Serafina No aguanta tu carro ¡Ay, Dios mío! ¡Qué obelisco, por Dios santo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Me meto de mujer policía! ¡Oye! ¡Más respeto con el palo! ¡Con el palo policial que está lleno de poder! ¡Lleno de mandato! ¿Entiendes? ¡Más cuidado! ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Eres una golosa Que lo quieres todo para ti solita ¿No? ¡Préstame tu sombrero! ¡Préstame tu sombrero! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Esto de acá no es un sombrero Este sombrero no es sombrero ¿Qué? Es Kepi Es Kepi Policial ya es mío Así que más respeto con la autoridad, ¿ya? ¿Kepi? Sí ¿Kepi, ya? Bueno Pero, Wendy, una cosita Pero no me toques Ya Pero cuidado Que acabo de planchar mi uniformes Ya Uy, no te presto, ¿ah? Ya No, 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 está bien Está bien Está bien Wendy, mira No te voy a tocar Me lo prestas, ¿ah? Ya Voy a ver, ya Escúchame una cosa Después de chillo Escúchame una cosita ¿Qué te parece, Wendy? Si aprovechando de tu cargo De policía ¿No es cierto? Nos metemos a todos Los locales nocturnos Sin pagar un sol Claro, porque eres policía Nos podemos meter Si nos da la gana, pues ¿No? A estos de los strippers chinos Ah, claro, ¿no? Esos que tienen dos dedos ¿No había pensado en eso? ¡Claro! ¡Claro! Nos vamos a los strippers chinos Nos tomamos todos los tragos Me da la gana Entramos ahí Me levanto un chino Soy tumba Me levanto nomás Sí, 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 sí ¡Eh! Nunca, nunca voy a hacer eso Porque ¿sabes qué cosa soy yo? Soy una policía intachable A mí nadie me tacha ¿Entiendes? Está bien La guardia Serafina Maldición, nos movamos al 5 ¿Dónde está Guille? ¿Dónde está Guille? ¿Escuchó cómo sonaron Mis zapatos en el piso? Imagínate cómo va a sonar En tu cara Sí, sí, sí Y no solamente eso Sino que ella Te puede poner una papeleta Te puede poner papeleta O sea que te puede poner Otra vez Yo voy a poner Te puede poner papeleta No es chiste Es papeleta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ven por acá, bodegón Ven por acá ¿Sabes qué pasa? Ella quiere jugar a la tomba Ella quiere jugar, ¿no? O sea, claro La sonza se ha despertado hoy día Con que quiere jugar a la tomba Ya, ya computé Vamos a jugar, Diego Vamos a jugar Ya, te subes al carro A mi guitarra verde ¿Verdad? Y nos pasamos luz roja ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Uy, me pasé la luz verde, gordo Uy, es luz roja No te preocupes, gordis Yo lo arreglo, mañás Ok, ok Pero habla con la tomba Sí, habla con la tomba Uy, chicana Este, hoy, señorita tomba Pucha Me he pasado la luz roja Pero solo por esta vez, mañás Porque mi viejo me ha prestado el carro Y mi flaca está enferma Ay, tu flaca está enferma Ay, qué pena Claro, pero lo arreglamos Con un sencillito, pues ¿Ya cuánto más o menos? Cinco luquitas y media Ya, voy sacando mi cuenta, ¿eh? Cinco lu... ¿Y qué más? Cinco luquitas y media Un chancay Toma, toma Por tratar de sobornar A la autoridad Ajá, no Oye, pues Este, pero... Pero, tombita Este, ¿cómo me va a poner papeleta? Pues usted con esos ojitos Tan bonitos Verdecitos de albahaca Ya, pues Entonces, ¿qué hacemos? Si no te pongan ¿Qué hacemos? Nos vamos a Alberto Coqui Uy, ¿quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Dame un par de chelas Vas a ver cómo te toco Hasta el último cartil Ya, ¿dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Alberto Coqui ¿Qué direcciones? En San Miguel creo que queda Bien bonito ¿Qué es su jardincito? Toma por tratar de sobrepasarte Con un oficial Oye Oye, Wendy Cálmate, acálmate Tienes razón Tienes razón, ¿no? Me estoy poniendo mal, ¿no? Estoy muy agradecido Mejor me voy a calmar un rato Tienes razón Sí, sí Voy a poner más culo Voy a comprar unas bolas chinas, ¿no? Un palito de encienso En mi casa ¿Dónde venden, ah? Ellos venden en las flores En la tienda de los chancos No, voy a tratar de calmar al oficial Oh, Dios Wendy, Wendy, ya Mira, no te decimos nada No te decimos nada Ah, me vas a quitar el habla Por retirarle el habla al oficial No, no, no No, no, no No saben qué cosa Ya, circulando, circulando, circulando Pase, 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 pase Paren Pásele, natru Pásele, natru La combi, que pase Que pase el tico El tico, pase, pase el tico ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? Con permiso ¡Chocamos! ¡Muñeco! ¡No reces! El seguro lo paga todo No, muñeca No estoy rezando por eso No estoy rezando por eso Estoy rezando porque Wendy y Machine Se encuentren No me demuestro que estás en los cielos Ya va, es bueno, es bueno Rapidito, no me ¡Vamos, vamos, curita! ¡Aca, solo el sitio! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Veo con la vieja! ¡Ay, me la perdí! ¿Cómo va, curita? ¡Uy, que pare, pare! ¿Qué más para? Yo no paro nunca ¡No! ¡Más a Sonso! Aquí le hace señales ¡Sonazo! A ver, a ver Vaya pagando, Concecillo A ver ¿Está bien? ¿Está bien dónde baja, mamita? No, 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 no Ahí no se baja Ahí no se baja A ver Concecillo estoy diciendo Papito, caramba ¿Cómo no? ¡Fregate! Bájame, la próxima ¡Fregate! ¡Chube volumen! ¡Chube volumen! ¡Ojo, luz roja! ¡Qué luz roja! ¡Me la paso nomás! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Sale ahí! ¡Machín! ¿Qué pasaste a la luz roja? ¿Y cuál es el problema? Si mi hermano también se la pasa ¡No paró el policía! ¡Para, para, para, para! Tranquilo, curita No pasa nada ¿Qué te arañas? ¡Para, para! Tranquilo, dame cinco lucas nomás ¡Toma, toma, toma! ¡Rápido! ¡Déjala a mí nomás! ¡Ah, Wendy! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya fue, Wendy! ¿Cómo me vas a poner una papelita a mí? Oiga, señor Machín ¿Sabe qué? Usted no solamente se ha cruzado una luz roja Sino que ha cometido un montón de infracciones en la seguridad ¿Y yo? Sí, usted ¡Pero, Wendy! Wendy, Wendy, no seas así Wendy, Wendy reacciona Voy a ir sacando su cuenta, ¿ya? ¿Ah? 280 soles por echarle gasolina a la combi con pasajero adentro 140 soles por hablar impropiedades dentro del vehículo 140 soles más por recoger pasajeros a la mitad de la calzada ¡Ah! Y su cuenta Wendy, Wendy, por favor, Wendy A mí nunca me ha puesto una papeleta Por favor Wendy, mírame Wendy Wendy Wendy, soy yo Soy yo Soy Machín, tu esposo ¿Ah? Mira Corero caballitos Más grande y más chiquito Yo estoy casada con la ley ¡Maldita! ¡Me sacaste la vuelta! ¡Sí! Así que hágame el favor de tratarme como un policía, ¿ya? ¡Ah! ¡Qué sorpresita! Hubieras empezado por ahí Este... Jefecito ¿Qué? Habla, ¿cómo es? ¿Cómo es? Aquí tiene 10 pelucas Que nadie vea, que nadie vea ¿10 pelucas? Y ya sabía que éste era de las verdazas Éstas te llevan hasta media cuadra antes de la comisaría y ahí te sueltan Este... Hay que pelar, hay que pelar Ahí está 20 pelucas Nadie ha visto ¿Y acuse este para mí? Para usted Para que me lo gasten lo que yo quiera Lo que quiera ¿Dónde me puedo gastar mi plata? Puede ser gamarra 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 A costado ¡Cómo va por tratar de sobornar a la autoridad! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wendy! ¡Wendy, ¿por qué? ¿Por qué por tratar de sobornarme a la autoridad? ¡Yo soy la autoridad, señor! Así que pague su papeleta ¡Wendy, Wendy! ¡Pero a mí nunca me han puesto una papeleta! ¿Cómo voy a pagar yo? Nunca te han puesto una papeleta, Pachi ¡No, nunca! Pachi, ¿nunca te han puesto una papeleta? ¡Pobrecito! ¡Pucha, qué pena me está dando, Pachi! ¿Entonces sabes qué cosa te voy a dar? ¿Qué me han puesto? Toma una por esa Navidad del 92 que me llevaste sin luces Hasta la casa de mi tía, Berta Toma esta por esa vez que manejaste Más de 150 cuando me llevabas a la playa ¡Wendy, ¿qué te pasa? Toma esta por esa vez que fuiste al Monte Carlo Y te sancionaste en doble fila Cuando estábamos haciendo el buscapareja Yo te vi ¡Yo, ese no! ¡Y toma esto porque me da la gana! ¡Qué, Casalgo! ¡Se está volviendo loca! ¡Wendy, por favor! ¡Keki! ¡Tú qué amiga! ¡Keki, tengo algo que decirte! Sí, te tengo una sorpresa Te tengo un regalito ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Dame, dame mi regalito! ¡Tu regalo! Eso es por esa vez que me llevaste a mi casa Ayer me he llevado a mi casa Y se ha estacionado encima de la vereda Impediendo el paso de los transeúntes ¡Chinche! Anda, págala nomás ¡No, ñudina! Yo creo que... Contigo quería hablar también Porque sabes qué cosa Manejas como un animal Sí, porque... Toma, toma, toma tu papelita Porque sabes qué cosa es Te manejan con el bracito afuera del carro ¿Se lo has visto en la calle? Manejas con su bracito Haciéndole el chévere Mira qué paja maneja Y no necesito mi brazo Sí, así manejas Y gritas improperios a todo el mundo Yo te he visto Toma otra por tus manos chiquitas Me caes recontra, chinche Oye, a mí no me vas a poner tanta papelita, ¿ya? Sí, ya Toma otra más Oye, ¿qué cosa? Oye, guardia Serafina ¿Qué cosa? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? No pienso pagar tu papelita Como te quedó el ojo, Samba Sí, yo tampoco, yo tampoco Porque habría que ganar el triple Para poder pagar esto, ¿ya? Sí, ya Oye, guardia Serafina Enchanchada ¿Qué cosa? Mira lo que hago yo con tus papeletas Muy bien Eso Come on, Johnny Las deterioré Sí, yo también Sí Yo también Yo también No, lo voy a pagar No, ¿están seguros? No No Qué paja, ¿eh? Qué paja que vayan a hacer Están relajados Que tomen la vida así tan simple ¿Lena? Sí Monstruo Un ratito, ¿ya? 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 Aló, mi capitán Acá tengo tres infractores en la casa Que no quieren pagar su papeleta ¿Me manda un patrullero, por favor? Gracias Están rodeados Están rodeados Se ruega a los infractores salir con las manos en alto ¡Abriremos fuego! ¡La mancada! ¿Qué cosa? ¿Qué me estás mirando? A ver tus documentos ¿No tienes documentos? ¡Toma tu papeleta! ¡Machín! ¡Tu desayuno! Ay ¿Verdad que está en la comisaría? ¿Qué cosa? ¡No me está dando pena! ¿Qué cosa? ¿Están pensando que me está dando pena? ¡No me está dando ninguna pena! Mira cómo no tengo pena No tengo pena ni de él Ni de Tony Ni de la queca No me interesa Porque ninguna pena estoy sintiendo Estoy recontra relajada Nunca he estado más tranquila que nunca Como que hoy que estoy Sí, míreme cómo me he hecho En un tono relajado En un tono así ¿Pena? No, lágrima tampoco Estoy cero pena ¡Buenos días! ¡Excelente! Ya estoy lista para ir a trabajar ¿Y Machín? ¿Toni anda Machín? Machín está en la comisaría Junto con Keca Junto con Tony ¡Wendy! Wendy, ¿qué has hecho? Yo no he hecho nada Ya yo no he cometido ninguna infracción Los que cometieron la infracción Fueron ellos Lo único que yo he hecho Es denunciarlos Porque yo llamé a mi comisario Y le dije que no querían pagar la papeleta Y allá están los tres metidos en la cárcel ¡Bien hecho! ¡Pero qué horror! Wendy, ¿cómo has podido hacer eso Con tu propia familia? ¡Wendy! ¿Y qué? Padrecito Es que ellos hacen mal Pues yo lo único que quiero Es que las cosas funcionen bien Todo anda mal, padrecito Todo anda mal en la calle Hay un montón de cosas Que la gente no puede hacer Y las hacen Y se mueren de la risa Con cero pena ¡Ay! Wendy, escúchame una cosita Pero es que Tú no puedes ser tan radical Wendy No puedes cambiar las cosas De la noche a la mañana El problema del tránsito Del desorden vial Es una cosa que viene Desde hace muchos años Desde el virreinato Wendy, con las calencias Y todo Es una cosa espantosa Wendy Además Las cosas no son así de fácil No se pueden cambiar Así de fácil Wendy Pero padrecito Yo soy policía ¿Y sabe qué cosa creo yo? Que uno le planta la papeleta A una persona Y esa persona tiene que ir Y pagar su papeleta Y aprender su lección Y nunca más va a ver usted Que nunca más lo vuelve a hacer A ver, Wendy Vamos a conversar un poquito Esta cosa a mí Por ejemplo A la gente le pone su papeleta ¿Cuánto cuesta la papeleta Que le pone mínimo? 200 soles, Wendy No 15, ni 10, ni 5 soles 200 soles Una cosa impagable Imagínate que le pongan 500 soles Imagínate La gente no tiene para pagar Esa cantidad de plata Además ¿Sabes qué? La gente tiene que ir a pagar A no sé dónde Hace su colaza Es todo un trámite burocrático, Wendy Y la gente prefiere Arreglar por lo bajo Ahí dar su platita Y su gasosita Claro, pues ahí eso está mal Porque el policía debería llegar Ponerle la papeleta Agarrar su Harley Davidson De 50 mil dólares Y largarse corriendo Es que, Wendy, Wendy Yo no digo que esté bien Está mal Obviamente está mal Pero también hay que ponernos a pensar Por ejemplo El policía Es un ser humano Que gana un sueldo Un sueldo a un mil Se lo opuesta a mí O sea, yo no digo que esté bien Que esté pidiendo la coima Que le estén ganando la coima No, Wendy No, no Pero lo que pasa es que también El policía es un ser humano Comprensible Tiene que llevarse el pan a la boca Ya, ya, ya Yo le voy a decir una cosa Que no vas a ver cómo responder Así es Agárrate, Catalina A ver ¿Sabes qué cosa? ¿Por qué la gente maneja Con sus carros todos sin luces Sin espejo? Le roba el espejo La deja así Se rompe su luz La deja así malograda Y maneja sin luces en la noche Con cero pena también ¿Ahí está? ¿Ahí está? Qué interesante pregunta Mira, te voy a responder Mira ¿Sabes por qué? Porque ya no hay revisión técnica Pues mamita Si hubiera revisión técnica Las cosas serían de otra forma Además ¿Cuánto te cuesta un farito? ¿Un farito te cuesta Un montonón de plata, Wendy? La gente no tiene plata Todo tiene respuesta tú, ¿no? Ajá Ya Ya, yo te voy a decir una Que no vas a tener respuesta A ver ¿Sabes qué cosa? ¿Por qué la gente Cuando maneja Toma? ¿Cuántas veces le han repetido Hasta el general les ha dicho ¿Cómo dijo el general? Si bebe Halo con moderación Pero nunca Cuando bebe ¿Sabes? Así ha dicho el general Y el general ha dicho Y nadie le hace caso Porque ¿sabe qué cosa? Cuando yo me voy al sur A visitar a la casa de playa De mi amiga Keca Así es ¿Sí? Yo veo a toda la gente Que se va tomando Todo el camino en su carro Ah, pero yo te voy a decir Una cosita A ver ¿Tú has visto que en el peaje Por ejemplo Ahí está A vista y paciencia De todos los policías Venden cerveza Wendy, ¿qué es esto? En los grifos Venden cerveza Están así en ahí La comparación Así, la asociación Carro cerveza Carro glicor Carro alcohol ¡Ay, está pues, Wendy! No es así, Wendy Las cosas son más complicadas De lo que parecen No es así de fácil, Wendy Es mucho más complicado Y más complejo, Wendy Yo ya soy policía Sí, Wendy Pero no eres Dios No soy Dios Pero sí soy la guardia serafina Parece que están con varas Ustedes tres, salgan Están libres Dígame, ¿fue Wendy? Según este informe Es una tal Guardia serafina Chavo uniforme Chavo, ya no te merezco Vete a tu casa Vete, vete Bueno, ese lo voy a guardar Para Keki Ay, ojalá que algún día Todo mejore, ¿no? Es que no es tan difícil Vamos a hacer una cosa, ¿ya? Tú, policía Cuando alguien comete una infracción Vas, le plantas la papeleta Y te vas corriendo Sí Ah, no, pues no Porque para eso Te tendrían que pagar bien a ti, policía Entonces Ya Tú, señor Que estás ahí mirando Tú, cuando cometas una infracción Y te den la papeleta Vas y la pagas como hombre No, pues porque para eso También te tendrían que aumentar El sueldo a ti, ¿no? Ya Entonces, ¿tú? Este, tú Cualquiera que me... Ay, no sé Ya ¿Sabes qué cosa arreglen Si le entro a ustedes? Yo no sé qué cosa decirles Ya, ya, aquí se acabe Ya Ya, pon, pon los créditos U-I-U-A-A Ven, ven Corre que ya quise U-I-U-A-A Plim-tam Ven que ya comienza U-I-U-A-A Peta, peta, pata, clown U-I-U-A-A Anda al baño Mientras puedas U-I-U-A-A No me cambies de canal Abran el paso Que tenemos que llegar Y saca tu quinta Mete cuarta Pa' arrancar Esquiva al tico Y a la combi Pa' empezar Pum-tach Zip-zap-boy Pim-pam Ando con la bim-bam Pum-tach Zip-zap-boy El programa comenzó Agarra al pollo Al pato